Yo te estoy queriendo Me lo dice el corazón Siento muy bonito cuando me besas amor Yo me estoy sintiendo como nunca me sentí Siento cosquillitas cuando estás juntito a mí Puesto campanitas en el corazón Siento cosquillitas al oír tu voz Siento aquí en el alma una sensación Siento que al mirarte sube mi calor Cuando estoy contigo alteran mis sentidos Me estremezco todo de felicidad Es que para amarme tienes que besarme Por eso me tienes rostro de verdad Y para mí no hay otro amor Que se compare con las caricias que tú me das Yo te estoy queriendo Me lo dice el corazón Siento muy bonito cuando me besas amor Yo me estoy sintiendo como nunca me sentí Siento cosquillitas cuando estás juntito a mí Puesto campanitas en el corazón Siento cosquillitas al oír tu voz Siento aquí en el alma una sensación Siento que al mirarte sube mi calor Cuando estoy contigo alteran mis sentidos Me estremezco todo de felicidad Es que para amarme tienes que besarme Por eso me tienes rostro de verdad Y para mí no hay otro amor Que se compare con las caricias que tú me das Y para mí no hay otro amor Que se compare con las caricias que tú me das Das, das, das